En el día de hoy, Canal 10 ha venido a visitar a los ganadores de la cuarta edición de Got Talent. Seguramente os sonarán los ZZ y es por eso que hemos venido a conocerlos. Yo y mi compañero Huizquito, porque soy la niña del mono, vamos a conocerlos y vamos a ver qué misterios esconden tras bambalinas. ¡Acompáñame! Él es Ángel, director de la murga ZZ. Hola Ángel, ¿cómo te encuentras la noche de hoy? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, estamos ahí a hacer varias preguntas. En primer lugar, te voy a preguntar, ¿qué es lo que más destaca de tus chicos? Pues sobre todo este año, que es mi primer año, pues la acogida que me han dado, la humildad que hay aquí. La verdad que sobre todo la acogida, el buen ambiente de la murga y sobre todo esta caridad de hijos de eso. Y si me tuvieras que decir más o menos los ensayos, ¿cuánto tiempo suelen ensayar? Son bastantes horas, ¿no? Pues ensayamos, la verdad que los ensayos siempre empezamos a las 9 y siempre salen a las 11, 11 y media, depende del momento y depende del día. ¿Suelen tener bastantes nervios los días previos a la actuación? Sí, la verdad que sí, la verdad que yo sé, como siempre digo yo, si no tienes ese gusanillo que es el día del concurso, pues para eso no te subas, así que la verdad diría que sí. Y otra cosita, ¿tienen algún, a lo mejor, ritual para antes de empezar a cantar, algún grito, alguna copa a lo mejor? No, al final es verdad que antes de actuar siempre le damos una pequeña charlita a ellos para que un poco se suban un poquito motivados y un poquito contentos y nada más. Si me tuvieras que desvelar, bueno, con alguna palabra o alguna cosa de cara al 2024, ¿qué me destacarías o qué me dirías? Nada, que vamos con, la verdad que vamos con mucha crítica, vamos con un poco de ironía y nada, esperamos gustar a la gente, que al final ensayamos para eso, que es lo que nos gusta. Tenemos también la noción de que fueron los ganadores de la cuarta edición de Got Talent, ¿puedes decirnos algo de cómo lo vivieron? Bueno, no estabas en ese momento en el grupo, pero será ahí un poco que el chisme, lo típico de que, oye, una murga, chicharrera, que se haya ido a la península y hayan ganado, pues tiene su mérito al final. Sí, la verdad que yo lo viví de fuera porque yo no estaba en ese momento con ellos, pero la verdad que sí, para mí me pareció una cosa bonita que ganaron, que fue muy difícil y muy gratificante para ellos, que siempre se, yo por lo menos este año los chicos lo recuerdo con un buen sabor de boca. ¿Y qué es lo que te ha movido a ti para ser el director de ellos? Pues bueno, me llamaron, se pusieron en contacto conmigo, me dijeron que sí, me explicaron un poquito el proyecto por encima, y sin pensármelo al final dije que sí, porque es lo que me gustaba. O sea, ¿te ves bastante tiempo perteneciendo a ellos? Sí, ojalá, este es mi primer año y ojalá permanecer ahí por muchos años más. Yo creo que sí, yo te veo con ganas, a los chicos los veo con muchas ganas. Nada, decirte una cosa que antes se la dije a la mascota, te voy a decir que si, que qué te parece que el nombre de mi mono sea whiskyto. No sé si a ustedes les suele gustar mucho el whisky. Bueno, o sea, aquí sí, aquí hay un par de, en la fiesta hay un par de que les gusta beber, pero bien bonito, bonito, el nombre es bonito, la verdad. Bueno, es que es un mono carnavalero, y te quiere decir que se los ha dicho a todos que mucha suerte, lo que pasa es que él no habla, él es más de abrazos, y también yo creo que quiere un abrazo tuyo. Yo le doy un abrazo, un abrazo al monito, y yo le agradezco la suerte, que me dé suerte, y espero que el monito también nos dé suerte a nosotros. Oye, pues muchísimas gracias, los dejamos ensayar, y que nada, que no, que se mantengan con esa ilusión y esas ganas, que con eso al final te comes el mundo. Si no te lo crees tú, mal va. Pues nada, gracias a ustedes, al final saben que estamos aquí para lo que necesiten, y cualquier cosita, saben que esto es el local de ZZ. Muchísimas gracias. A ustedes. Estamos aquí con David, uno de los componentes de los veteranos, de esos que llevan tiempo. Hola David, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Me decías que cuántos años llevabas aquí? Bueno, aquí estuve 10 años como mascota, desde pequeño, desde que tenía un año, y como componente en fila llevo 3, ahora mismo. ¿Y qué destacarías de pertenecer al final a una murga que pasa a ser tu familia después de tanto tiempo? Pues lo que más destaco es el ambiente, la gente que tenemos aquí, que somos una familia, como tú dices. ¿Y más o menos cuánto tiempo suelen ensayar? Según cuánto se acerque el concurso, vamos ensayando cada vez más, y solemos ensayar 3 días por semana, 2 horitas más o menos, 2 horas y media. Vale, y si tuvieras que ponerle el título de una película, de lo que pasa aquí en la murga y de cómo se ve el entorno, ¿qué título le pondrías? Yo es que de película sé poco, pero yo me lo invento y pondría Los Innovadores. Los Innovadores. ¿Crees que es una murga innovadora? Sí, por supuesto. Vale, mira, te voy a contar un secreto, que es que yo soy la chica del mono azul, porque mi mono es azul, ¿no? ¿Tú puedes creer qué nombre más o menos tiene el mono? La verdad es que no. Venga, di uno, di uno. Uno que tenga que ver con algo que hacemos mucho. ¿Te gusta el whisky? Mucho. Pues se llama whiskyito. ¿Te gusta el nombre? Está bien, está bien. Bueno, pues nada, te dejamos aquí siguiendo ensayando. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.